La proyección la hemos hecho para el primer trimestre de 2022 y depende de unas variables, ¿no? Básicamente son dos. En primer lugar, que si las razones por las cuales 5.6 millones de venezolanos se han visto forzados a huir de Venezuela, pues se mantienen en Venezuela o empeoran, entiéndase, emergencia humanitaria compleja, inseguridad, violación de derechos humanos, el colapso de los servicios básicos, el colapso económico. Y la otra variable es si se reabren las fronteras, recordemos que por año y medio las fronteras han estado cerradas por el COVID-19, entonces para el primer trimestre de 2022 pudiéramos estar hablando de 7 millones de migrantes y refugiados venezolanos, lo que convertiría esta crisis en la más grande del mundo. Como toda proyección, pues puede ocurrir, puede ocurrir, puede acercarse. Evidentemente, pues aquí más en mi rol que tengo en la ODEA, sino como venezolano, pues no quisiera que ningún venezolano siguiera huyendo del país. Es una tragedia ver a tantas familias separadas, tantas personas, pues viendo cómo reinventarse en otras partes del mundo, pero desafortunadamente el régimen ilegítimo de Venezuela no le ha dejado otro camino a la mayoría de las familias en Venezuela que se están viendo forzadas a huir. Por eso que siempre he dicho que la única solución para frenar el deslado humano en Venezuela pasa por el restablecimiento de las libertades, el restablecimiento del Estado de Derecho y el orden democrático. Solo así, no solo se frenará el deslado humano, sino quienes están desterrados tendremos incentivos para poder volver. Este informe señala, o estima, presenta una estimación, que en este momento entre 700 y 900 ciudadanos pueden estar saliendo de Venezuela. Y como ya decíamos, en medio de unas restricciones sanitarias que no hacen tan sencillo la salida o el ingreso a otros países. También en algún punto del año pasado, en el momento, podemos considerar uno de los momentos más críticos de la pandemia, hubo un regreso de emigrantes venezolanos que quedaron sin trabajo, quedaron sin ingresos y se vieron forzados a retornar. ¿Cuál es la situación en este momento? Están saliendo de acuerdo con las estimaciones que presenta el grupo de trabajo de la OEA en este informe entre 700 y 900, pero ¿cuántos pudiesen estar regresando ante la crisis económica que en los países de acogida ha provocado la pandemia de COVID-19? Bueno, fíjate, hay que ver aquí tres temas. Antes del COVID-19, cuando las fronteras estaban abiertas, estaban huyendo 5.000 venezolanos todos los días. Por eso decía anteriormente, si se reabre la frontera, ese número podría repetirse o incluso superarse, porque la situación del país se ha agravado. Ahora, desde que empezó la pandemia, como mencionas, en el informe lo reflejamos, entre 700 y 900 venezolanos están huyendo diariamente, lo cual es un altísimo, considerando que las fronteras están cerradas. Estamos hablando de personas que están huyendo por trochas, que bien sabemos son caminos muy peligrosos, muchos de esos caminos inclusive con puntos de control por grupos irregulares armados, que secuestran, que extorsionan, que amenazan a estas personas que huyen, así como también hay muchas que huyen por mar. ¿Cuántas personas han regresado? Eso fue un fenómeno que se dio por unos meses el año pasado. Nosotros hicimos también un informe al respecto. Lo publicamos en septiembre del 2020. Aproximadamente regresaron 150.000 venezolanos debido al COVID-19. Muchos lo hicieron porque querían estar cerca de su familia, ya que tenían miedo a lo que le podía pasar a sus familiares estando en Venezuela, que es un país que tiene el sistema de salud colapsado y uno de los peores rendimientos con el COVID-19. Obviamente también hubo personas que desafortunadamente por el COVID-19 perdieron su trabajo, perdieron su hogar y decidieron volver a Venezuela. Pero eso fue un fenómeno exclusivo del año 2020 que duró unos pocos meses y más bien muchas de esas personas que retornaron a Venezuela el año pasado ya han salido de nuevo al país donde estaban u otro país. Entonces hoy el flujo migratorio por trochas, porque las fronteras siguen cerradas, sigue siendo de Venezuela hacia sus países vecinos, llámese Colombia, llámese Brasil, así como también, insisto, cada vez son más los venezolanos que huyen por mar, específicamente para llegar a Trinidad y Tobago, Cura Sáhuac. Coordinador, salvando las diferencias, es una pregunta bastante general, porque sabemos que las condiciones son distintas dependiendo del país, incluso dependiendo de la localidad donde estén los migrantes venezolanos, también de su estatus y condición migratoria. Pero cómo están siendo atendidos en medio de esta crisis sanitaria, que continúa allí, aun cuando la crisis económica ya va teniendo algunos matices. Se ha insistido en la necesidad de que donantes internacionales, de que la comunidad internacional pueda colaborar, atender desde el punto de vista económico a los países de acogida y a estos ciudadanos. Pero en general, ¿cuál es la situación? ¿Están recibiendo vacunas? ¿Están recibiendo asistencia? ¿Quiénes no cuentan han perdido el ingreso? ¿Qué información tienen ustedes en este grupo de trabajo de la OEA? Bueno, en primer lugar, nosotros hemos dicho muy claro que el derecho a la salud es un derecho humano, y ese derecho se debe garantizar, se debe respetar, aún más en tiempos de pandemia. Todos los venezolanos, en su condición de migrante y refugiado, pues se les debe garantizar la vacuna contra el COVID-19, sin ningún tipo de discriminación por su nacionalidad o por su estatus migratorio. Uno de los esfuerzos más grandes que hacemos en esta oficina, aparte de documentar las razones por las cuales los venezolanos se ven forzados hoy en su país, es promover políticas de integración. Nosotros hemos sido una oficina que ha recomendado, por ejemplo, a gobiernos de la región la regularización de venezolanos, es decir, que los venezolanos puedan obtener su documentación. Hemos avanzado muchísimo en el último año, Colombia está implementando el Estatuto Temporal de Protección, Estados Unidos está implementando el TPS, Costa Rica emitió lo que se llama la categorización complementaria, Brasil está implementando lo que se llama la declaración de Cartagena, y ahí estamos hablando de millones de venezolanos que se están beneficiando de estos procesos de regularización que facilita que los venezolanos se integren a los mercados laborales y disminuya las barreras para acceder a la educación y a la salud. Sigue habiendo poco más de la mitad de los migrantes y refugiados venezolanos sin poderse regularizar, así que sigue siendo un desafío que todos los países no solo implementen estas políticas de regularización, sino sobre todo las agilicen, así como también, como ya decía anteriormente, garantizar la vacunación contra el COVID para los migrantes y refugiados y pues no dejar de atender a estas personas que huyen desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de nutrición, porque nosotros estamos hablando de una cantidad muy importante de venezolanos que se están yendo, sino en las condiciones. Estamos hablando, por ejemplo, de niños en condiciones de nutrición, estamos hablando de mujeres embarazadas que huyen del país para poder dar la luz en otra parte, y esos son los principales desafíos que tiene hoy América Latina y el Caribe. Lamentablemente, un refugiado, bien sabemos que es una persona vulnerable, y con el COVID-19 pasa a ser el vulnerable lo vulnerable.